Música Vamos a continuar el The Last of Us Parte 2 Estamos en el capítulo número 5 Y bueno pues vamos a ver que tenemos que hacer en este episodio Ehm... No pues choco, porque tan... Imagino que algo va a aparecer Ah, cinemática esta Espeluznante Ah, imposible Que cosa Una guitarra Oh Oh... Y lo voy a afinar Si Es la... Ruge de Valley A ver Vamos Uy, le he quedado Ok, cinemática Solo presten atención en los detalles que ponen en los acordes, en los dedos Por ejemplo ahorita esta en un Mi Ahora esta en un Do Osea esos detallitos hacen que sea perfecto Cuando... si vieron el primer capítulo Confirmo Confirmo, los guitarristas confirmen Bien, vámonos ¿Ahora? Si Ay, rayos Ay, volvemos a ser niña Maldito dinosaurio Es un museo Museo de Historia y Ciencias de Wyoming Me imagino que es una cápsula Si Después de ti Ten cuidado ¿Pero qué? Oh Oh, bien Vaya Vaya Mira cuantos botones Wow, es increíble Cielos Te imaginas poder Feliz cumpleaños Es su cumpleaños ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar Tómalo Cierra los ojos ¿Valdrá la pena? Bueno 30 segundos And counting As for not to do T-minus 25 seconds 20 seconds And counting T-minus 15 seconds Guidance is internal 12 12 12 11 10 9 Ignition Bequen 5 5 4 3 2 1 4 All engines running Liftoff We have liftoff 32 minutes 5-3 hours Liftoff On a par 11 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren el detalle De cómo se empaña El casco Vaya Un audio En 8D Te gusto Es una maldita bruma De nada, niña ¿Qué dices si Seguimos explorando? Sí, supongo Sí Que genial Que genial Vamos Lo voy a poner en su mochila Imagino Un brochecito Que bien Que los conserve Selly Ahí me robaban En el colegio Hijos de puta Carajo Y por acá Van a notar En su libretita Hola El jabalí Hijos de puta Ah, es un jabalí Pumba Pero parate pues Parate Yo sé que algo más Va a aparecer Eso Mi corazoncito Casi se sale ¿Qué diablos fue? Solo un animal Es el símbolo De las luciérnagas O como dicen En este juego Los luciérnagas Sigamos Quiero encender Una fogata Antes de que oscurezca Vamos Siadol Día 2 Volvemos al Al presente A la actualidad ¿Qué diablos fue? Tu chaquetita No te olvides A ver Le vamos a dar Unas rolitas Con L1 ¡Oh! ¿En sí puedo tocar? ¿Yo? Tengo tantas ganas De esa Ver de ti Sobre todo Que me digan Que te has muerto Me gusta Me gusta A ver A ver A ver si sacamos Una canción Vamos Vamos a la radio A ver La radio Estaba arriba Si no me equivoco Dina Hola ¿Qué tan sexy Me veo ahora? Bastante ¿Lo arreglaste? Era un cable suelto La antena Vieron nuestro desastre En la escuela Bien ¿Este tipo? Owen Él desertó Tal vez Tommy Lo atrapó Tal vez ¿Qué hay de ella? Nada aún Unidad Romeo Los necesitan En el sitio 2 Repito Los necesitan En el sitio 2 Confirme Bueno Los números Son lugares El canal de TV Donde estábamos Es el 6 Hay mucha comunicación En el 2 Supongo que es Su base de operaciones Eso ayuda Mira Lo de anoche fue Estúpido Sí Tenemos bajas En el 14 Unidad disponible Deportes Cambio Accesito Creción Mirad Lima Cerca ¿Cuántos Oscars Tienen Cambio? No hay Discard Intrusos Sin compañía Armados Intrusos Sin compañía Tommy ¿Cuál es el 14? No lo sé Con certeza Bueno Inténtalo Pues Si es el 7 El 12 El 12 Se encuentra Por aquí Creo que debe Estar en este Vecindario Hillcrest Bien Vamos en busca De Tommy Entonces ¿Tina? Ya estando pataditas Amiga Oye Iré por él Sigue escuchándolos Sí Bueno Ok Entonces Vamos a ir Solos Desde acá Espera Dame tu mano Oh Para la buena suerte No creo en la suerte Yo sí Bueno Creo que vamos a confirmar La relación De Ellie Y Dina Por favor Dame balas Mierda Ok Cinemática 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 Es Tommy Es Tommy Es Tommy Es Tommy Ah es el Jesse ¿Creíste que te dejaría hacerlo sola? Jesse ¿Dónde está Dina? A salvo Un poco enferma ¿Qué le sucede? Está bien Por allá Dispársense Adiós Son demasiados Yo no tengo munición Pero muy bien amigos El video se está haciendo un poco largo ¿Estás herido? Lo vamos a dejar hasta acá Estaré bien Tus amiguitos me atacaron Sin advertencia ni nada Dime que no viniste solo Después me regañas por eso Eres un idiota Lo sabes, ¿no? Sí Muy bien ¿Ves la camioneta? Ese es tu plan Tenemos que llegar a ella Ok, ok, ok Bueno mis amigos Lo vamos a dejar hasta acá El video está muy largo Espero que les haya gustado Si es así Ya saben Su pulgarcito ahí abajo Bueno pues nos vemos El día de mañana Ya saben Si no les gusta un poco Mucho el gameplay Vayan recorriendo Y vean las videotras Yo me despido mis amigos Hasta el día de mañana Vean las videotras Su outlets Ya saben Gracias.